Buenas a todos y a todas, vamos hoy con una revisión de Google Hacking o también comúnmente conocido como Búsquedas Avanzadas con Google Docs. Esto no es más que búsquedas utilizando una combinación de herramientas que nos ofrece Google para llegar a información que no está visible mediante una navegación normal. Entonces vamos a empezar por abrir un navegador y dirigirnos a la web de Google. El primero que vamos a ver es básico, simplemente vamos a darle un tipo de sitio donde queremos buscar, en este caso empresas que son compañías, un tipo de archivo que vamos a buscar, vamos a empezar por buscar PDFs, donde vamos a buscar las palabras top secret. Vamos a ver qué sale. Vale, parece ser que tenemos bastantes resultados. Aquí vamos a encontrar todo tipo de búsquedas, desde recomendaciones que se denominan top secret hasta documentos que realmente las empresas quieren mantener en secreto. Parece ser que lo que estamos obteniendo en este caso son los primeros. Pero vamos a ver qué pasa si cambiamos el .com por el .gov. Estas son empresas gubernamentales. Tenemos algo de la NSA y tenemos algo, vamos a ver qué es esto. Vale. Vamos a ver si tenemos algo más para mostrarlo todo de una vez. Bueno, pues esto parece que por la fecha del 61, parece un documento que se ha digitalizado. Vamos a volver al buscador y vamos a hacer otro tipo de búsqueda. Vamos a seguir con empresas, pero en este caso vamos a buscar archivos .xls. Y dentro de estos .xls queremos encontrar passwords y login. Esto nos mostrará tablas donde se registren contraseñas, usuarios, inicios de sesión o esa es la intención. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Un hosting. Un hosting. Estos suelen tener algo que rascar. Vamos a abrir el documento. Y una vez abierto, vamos a ver qué nos encontrará. Vaya. Pues del tiro. No ha hecho falta buscar mucho más para encontrar las primeras contraseñas, los primeros mails, los dominios a los que apuntan. Y esto parece que ha tenido esta otra pestaña. Y esto parece que son pestañas que se han utilizado a tipo de notas. Vale. Pues un ejemplo de la poca seguridad que podemos encontrar en algunos hosting. Vamos a seguir. Y vamos a realizar ahora otra prueba. Vamos a buscar en esta vez directamente las bases de datos que Google tiene a su alcance. Paso más interno en SQL. Y le vamos a decir que dentro de SQL nos busque esta línea dentro de esas bases de datos. Y dentro de esas tablas que nos busque la palabra password. El literal. Comillas por aquí. Son comillas simples dentro de comillas. Seguido de barchar. Que por defecto sería la contraseña password. La contraseña por defecto de las tablas en caso de no cambiarse. Y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Vamos a abrir esta. Vamos a abrir esta otra. Vale. Vamos a ir viendo. Pues aquí lo primero que tenemos es información de la base de datos que utiliza. Por lo que si queremos utilizar un exploit o una vulnerabilidad ya sabemos a qué a tener. la contraseña. Y vamos a buscar el dropeo de la tabla. Normalmente la tabla de usuario es donde podemos encontrar. Donde se suelen en el nacional también las contraseñas. Y como vemos por aquí. Parece que tenemos un posible candidato. Vamos a ver en esa otra. Esto. Vamos a seguir buscando por aquí también la tabla de usuario por ejemplo. Aquí la tenemos. Y vemos que. Bueno en este caso. No hemos dado con nada. A no ser que S1. Esa contraseña. No. No es nada. Vamos a seguir buscando. A ver qué se ve por aquí. No. Vamos a pasar a abrirlo. Tiene que haber una información. No. 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 Estamos del parking de una facultad o de un instituto relacionado con la educación, puedo encontrar por el punto Evo. Vamos abrir Karl S1 también. Vamos a ver qué es lo que tenemos. pues en la tabla de autentificación ahí tenemos los usuarios usuario y contraseña aquí tenemos otra tabla y la tabla donde tenemos el campus ID, el nombre usuario, la contraseña el teléfono, el mail de contacto vamos a seguir buscando y esta vez vamos a cambiar al dork intitle combinado con inturl esto nos va a dar una búsqueda, nos va a hacer la búsqueda del literal index of en el título de la web y dentro de la url nos lo vamos a filtrar por aquellos que contengan root y a ver que nos sale vamos a ver por aquí a ver que nos vemos por ejemplo este una carpeta de certificado este otro que parece una bolsa de empleo y por ejemplo este vamos a ir viendo, bueno aquí tenemos que podemos, nos sale directamente aquí tenemos tres carpetas y en las tres parece haber certificados si no obtenemos el certificado de root posiblemente estiremos obteniendo información personal, muy personal de alguien por lo que podremos incluso firmar en su nombre en cualquier sitio de internet aquí tenemos la vida de bolsa de empleo y tenemos todo un directorio para usmear esta es la web, si vamos hacia atrás acabamos en el dominio pero lo que nos interesa es lo que no nos muestra la compañía tenemos carpetas clientes, carpetas empleo, fotos, logos, marcas la verdad es que, bueno, por ejemplo en clientes, esto es uno de los posibles clientes podríamos incluso descargar todas las fotos de esta compañía o seguir tratando su información por ejemplo aquí tenemos en root tenemos un árbol de directorio de un sistema linux vamos a entrar en ntc por ejemplo y esto es una cosa demasiado grave porque podríamos incluso acceder a sus ficheros de configuración si tuviese un firewall activo podríamos incluso acceder a esa configuración y modificarlo por ejemplo el ssh aquí tenemos el fichero sshd geoconfig donde tenemos toda la configuración del sshd por lo que podríamos copiar sus reglas y configurarnos un acceso a su directorio saltándonos todas las barreras que haya puesto y bueno vamos a seguir con este otro directorio que hemos encontrado y vamos a urmear un poquito en sus carpetas aquí tenemos muchos vídeos que ha subido este esta persona imágenes los vídeos parecían ser de gameplay si seguramente se dedica a hacer review de videojuegos aplicaciones etc vamos a cambiar vamos a cambiar ahora al root por admin que esto también suele traer cola vale esto estaba esperando que saliese porque una vez que google detecta demasiado tráfico desde nuestra ip o a demasiada velocidad demasiados cambios demasiada velocidad nos hace pasar captcha para verificar que no somos un pc zombie sino que somos un humano que realmente está realizando estas tareas vale vamos a aplicar esto vamos a abrir esta otra parece que nos ha mostrado casi más resultados que con root vamos a ver vamos a seguir buscando vamos a ir tirando con lo que tenemos y vemos que en selenheit tenemos acceso a una copia de seguridad de un admin vamos a abrir este documento por ejemplo y tenemos la base salarial del superintendente que no es poca un pdf que no sé si será público o no pero parece ser que es accesible desde una búsqueda en internet vamos a seguir viendo por ejemplo una imagen vale esto será una firma que tengan ellos para los papeles documentales vamos a entrar en esta carpeta y aquí mismo a una de las trabajadoras vamos a ir a casajuncal.com a ver que es lo que tenemos una imagen de una escalera si vamos hacia atrás entramos al dominio por lo que volvemos a seguir viendo las imágenes que tenemos vale esto parece ser una inmobiliaria ahora pues muchísimas gracias por haber visto el vídeo muchísimas gracias por vuestra paciencia y no olvide de utilizar estos dos bajo vuestra responsabilidad y siempre con fines educativos nunca más viciosos pues muchísimas gracias lo dicho y hasta otra que no 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 Gracias.